¡Vale la pena luchar por nuestro mundo! ¡Hola! ¡Vacía tu mente! ¡Concéntrate en la tarea actual! ¡Hola! ¡Saludos! ¡Hola! ¡Gloteándolos! ¡Hola! ¡Hola! Enemigos a 30 segundos. ¡No puedo esperar para comenzar! ¡Entendido! ¡Uno de hielo en camino! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡A eso me refiero! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Se aproximan enemigos! ¡Defiende lo que pido a mí! ¡Ahora te relleno! ¡No puedo, no chupirá! ¡Aquí voy! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Despechen el punto! ¡Debemos un pie en el punto! ¡Estoy en racha! ¡Ya lo soy! ¡Esto los detendrá! ¡Vuelvan heridas! ¡Canada! ¡Vamos! 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 ¡ looks like el top! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te quiero. ¡No te quiero! ¡El pecado! ¡Pero te quiero ver que vaya bien! ¡Suscríbete! ¡A el partidio! ¡El objetivo es mío! Alguien se ha ido a unido. ¡Me llevaré el objetivo! ¡Torreta enemiga destruida! ¡Voy a capturar el objetivo! Partida completada. Puntuación final. Uno a cero. ¡Victoria! Jugada de la partida. ¡Épico! ¡Arriba esos cinco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!